Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana de este veledé James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces debe ser Aquella fue la primera de tus labios, parecían de papel Y a la salida de la puerta nos pidió un triste inspector de nuestros carnes Vuelvo, volví a la academia para no faltar a clase de francés Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa yo me recasé ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida allá el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien Tengo esta foto, es muy fe, el más pequeño acababa de nacer Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer No te demores nacer, que no llegues a la hora al almacén Llámame el día que puedas, date prisa Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer Agrega el box injury ¡Ch själv 나올 tú! ¡Muchas claras! Gracias.